¡Hola gente! ¿Dónde estáis? Soy este que no lo digáis y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Si me notáis un poco la voz rara es que ayer hice 27 horas de directo y me acabo de despertar después de 14 horas de estar dormido En plan, tengo la voz que no sé ni dónde estoy la verdad En fin, el día de hoy gente tenemos la victoria 5900, todavía no me la he hecho pero me la voy a hacer ahora para que la veáis en el canal Y nada gente, vamos a ver que toca, vamos a ponernos la bala para conseguirla Ya sé que hace poco subí la victoria 5800 pero es que en 27 horas pues he podido hacerme muchas wins y estamos casi en las 6000 Así que nada gente, nos vemos en el vídeo, dejad un like que se agradece mucho, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente, chao chao, adiós Vale, vamos allá gente, primera prueba galería de trompazos, salimos detrás del todo Que poquita gente somos, somos, madre mía, calificado 28, primera prueba, somos poquitos la verdad Mira yo una skin del Dr. Eggman, que guay, esa skin está muy guapa, está muy muy bien hecha La verdad, si las comparamos con las de Sonic y tal que son parecen de plástico Dios mío, son bastante pochas las de Sonic y las del Knuckle y tal Ahora a ver, esto por aquí, vale Vamos detrás de todo porque hemos salido con el peor respawn posible Esto por aquí, vamos bastante bien, hemos remontado bastante Lo cual está bien, vale, pasamos por ahí Nos da el palo para arriba, madre de dios Y esa locura Pero, 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 ¿y esto? Pues yis, primera posición, primera prueba, vamos a la segunda Vamos allá Bueno, la segunda prueba gente, prueba de las colas Aquí se van a ir la mitad de gente, seremos 14 solo, madre mía Va a ser, como se afinar ya, va a ser dos rondas y ya está Y se acabó el vídeo, ¿sabes? A ver Gracias por la cola Vale Me la he quitado el mismo que se la he quitado yo, ¿sabes? A ver Pero por, ¿puedes parar de agarrarme a mí? Voy a agarrar a un tío con una cola Gracias Eh, vale Hay mucha gente que se queda en la parte amarilla esta de arriba Pero claro, si alguien sabe subirse y quitarte la compañía de la gente que hay ahí para subirse, tú A ver Si me subo aquí, ¿qué pasa? Buena, muy bien Vale, esto por aquí Vale, subimos Y me la quitan, perfecto Se la voy a quitar a este, en plan Venga, ala La quitaré la cola a otro, a mí no Somos demasiada gente, tío No veo, no veo En plan Me cuesta ver Mira, mira, mira cómo viene ese Sin cola Me cuesta ver cuando viene alguien sin cola Vale, aquí ni nadie Vale, estamos chill Estamos chill Seguimos chill Vale, listo Ok Con tanta gente esta prueba es una locura, ¿eh? Porque hasta el último segundo te puede venir uno Golpeado por un martillo y te quita la cola, ¿sabes? Bueno, gente Vamos allá Siguiente prueba Ok, pues siguiente prueba Cañorazo limpio Depende de la gente que muera aquí, pues será final o no Si no muere nadie A lo mejor hay una prueba más Si muere... Vale A ver Y me ha dado cinco No creo que mueran cinco personas No sé, no creo Morirá como mucho Tres como mucho Uno Hombre, si muere otro más ahora A lo mejor mueren más Dos, tres Joder Creo que es por culpa del martillo del medio Que está muriendo gente El martillo Bueno, el hacha del medio Molesta bastante Si choga contra un satélite o algo así Un satélite, ¿sabes? De puta Un planeta Madre mía Vaya voz de... No sé De persona que no duerme, tío Vale Hay una tuerca por ahí Pues... No parece que va a ir a morir más, ¿no? Aunque antes lo he dicho Ya han muerto tres A ver si muere alguno más Oye Era bien Esto va a ser final Yo creo directo Otro más Bueno Y últimos Diez segundos de prueba Quince segundos Joder ¿Qué cojones? ¿Pero por qué Voy a decir que va a morir alguien Y muere alguien? Pues yo... No sé Oye, pues ha muerto los cinco De lujo Final de nueve Vale Pues ya estamos en la final ¿Será la victoria 5900? ¿O no? A ver Hombre, si la estáis viendo Sí A ver Tiene sentido, ¿no? Si estáis viendo esto Es porque he ganado la partida Si no lo estáis viendo Pues es porque he perdido Básicamente ¿Hexagonía? Hostia, en verdad Es un poco random decir Claro Ahora vosotros sabéis Que si estáis viendo esta hexagonía La he ganado Entonces Ya sabéis La... En fin Da igual Soy... Basta de pensar Vamos a ganar la partida Gente de hexagonía Ay, Dios mío Vale Mapa grande Somos nueve personas Ok En la primera partida Que hago hoy La verdad No me veo yo Con mucho Potencial de victoria Pero bueno A ver Vale Ok Me he quedado con todo esto Ya he ganado, ¿no? ¿Se te imagina? Primera capa Yo creo que con esto Ya he ganado Vale La gente se va a hacer Salto plancha Por lo que veo Por ahí Han dejado tres casillas Por ahí Ahora ya Eh... Bueno gente Hemos llegado A otra final Ahora sí que sí Hexanillo Vamos a ver Si no me suicido Como en hexagonía normal Soy un poco tonto La verdad En la partida de antes Pero bueno Vamos a ver ¿Qué tal la partida? Vale Somos nueve personas Ok Es bastante chiquito El rodillo Voy a quedarme aquí En este lado de aquí Que se me da mejor Que otros lados Que otros sitios Vamos a ver Hay uno que ya ha muerto El medio ya Están destruyéndolo Ya a full Este mapa El medio Siempre se destruye muchísimo Y la izquierda También está bastante mal También Ok Estamos chilling Vale Ok A ver si viene la segunda vuelta Es que la primera Es tan lenta Este tío por cierto Me lleva agarrando Toda la partida Se llama Raúl Macías Supongo que no lo sabes Que es la victoria 5900 Si no No me estarías agarrando Pero bueno Si la gano Saldrás en el vídeo No te preocupes Si gano la partida Está en el vídeo Si la pierdo Pues no sales en el vídeo Es lo que hay Es que estoy grabando Esto fuera de streaming Chat Chat ¿Sabes? Y no hay chat En plan No soy imbécil En plan Estoy fuera de stream chat Hablándole a mi pantalla ¿Sabes? Vale A ver Esto por aquí Vale Empezamos a ir gente Vamos a ver si podemos Matar a alguien Por ahí Eh No sé Vale Yo creo que zona derecha Todavía queda cosa Ok Ah vale Ese se ha pirado Para allá El tails Vale El tails ha ido Uf Pensaba que lo mataba Buah No queda nada Por ningún sitio Y me he quedado Con el tío este Vale Creo que para ganar La partida Yendo donde estoy Yo Ah vale Bueno pues GG Pues ganamos La partida Victoria 5900 Y nada gente Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Dejad un like Y nada Nos vemos en el siguiente Chao chao Adiós Adiós ¡Gracias!